Un pollo, un pollo, un pollo Y hablando de pollo, venga, yo tiro ya Venga, venga, venga Las tiras para mí, las tiras para mí las quiero ya Las picantitas Las que está aquí friches, yo quiero Sí, 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 para todos Dos coronel para Nane, venga, que tiene buen apetito, venga Venga, venga, dale Para todos Arrancaíto, Ponseti Antes de que arranque el partido estoy yo en KFC Auto Ya recogiendo el pedido calentito De pollo, pollo Pollo, pollo Vinci es preparado, los 22 Romero en cuestión de un minuto retirando toda la parafernalia del concierto Lenny Kravic Y van a arrancar puntuales Ahí están retirando la parafernalia del concierto que acaba de concluir Están con concentración, con rostros serios Reza subiendo en la bocana los futbolistas del Real Madrid El momento más complicado para un jugador, para un futbolista Ahí vemos a Nacho Fernández, al capitán del Real Madrid Tremendamente concentrado Ese momento con brazos cruzados A Rüdiger que resopla y mira al cielo A punto de saltar Real Madrid A punto de saltar los dos equipos Veo las imágenes de los jugadores del Dortmund Y ahí están, dos auténticas leyendas Goleadores en finales de la Champions Uno con el Dortmund y otro con el Real Madrid Uno en la única del Dortmund, otro en la novena del Real Madrid Poniendo la Copa de Europa a la Champions en el verde de Wembley Videl y Zidane, ahí están Romero Correcto, ahí está Zinedine Zidane Vaya planta que hay que tener para ponerse ese pantalón blanco Y que te quede como le queda a Zinedine Zidane A Meana también Sí, sí, no, a Meana no Pero no le queda igual Parecido Parecido Bueno, pues ahí están los protagonistas A punto de saltar el terreno de juego Hay una especie de neblina ahora Porque ha habido también fuegos artificiales en el espectáculo Lenny Kravitz Tirar ahora la lona Porque lo que empieza ahora Meana Apropiamente dicho después del concierto Es la breve ceremonia de apertura Desta final de la Liga de Campeones Sí, el Dortmund a la izquierda El Madrid a la derecha El Madrid a la derecha